Sin embargo, tuve un acercamiento con la presidenta de la Asociación de Hoteles del Carmen. La situación es crítica. De hecho, la visita de Enrique de la Madrid fue particularmente para atender este tema, para ver las opciones que tiene Carmen para recuperar esa ocupación. En efecto, hay hoteles que están reportando tres, cinco habitaciones ocupadas y sus tarifas las han tenido que bajar a mitad de precio para tratar de rescatar algo. La situación sí es extrema. Antes, pues ellos eran los que reportaban las cifras altas de ocupación y nosotros las bajas y pues ahora se han volteado los papeles. Entonces, sí es necesario apoyar a los hoteles de Carmen, sí es crítica la situación.